que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima ahora sí nos preparamos para combate estelar de la noche donde estará en juego el título argentino categoría pluma vacante y por él se enfrentan en el rincón azul que no acusó en la balanza 56 kilos 100 5 6 100 con un récord de 13 peleas 9 ganadas 4 perdidas una de ellas ganadas por knockout es oriunda de la ciudad autónoma de buenos aires está radicada en la ciudad de lomas de zamora daniela rivero y en el rincón rojo quien acusó en la balanza 56 kilos 400 5 6 400 con un récord de 37 peleas 30 ganadas 4 perdidas 3 empatadas 10 de ellas ganadas por knockout ex multicampeona mundial de sevilla gobernador galvez provincia de santa fe daniela primer round la local le ganó a marcela cuña le ganó a juárez en méxico atacamos japón o sea hay mucha diferencia en el récord en la vida boxística de esta niña daniela bermúdez rivero fue retador al título del mundo las noches señorita con la cabeza cuando no 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 enfrentó a maria un paso atrás sin golpear curas en todo momento de lograr en su última presentación de renaza taborda en el título silver vamos a aclarar el título silver del consejo mundial de boxeo es título silver nada más cargar ni del mundo ni mundial ni internacional ni intercontinental ni latino es título silver si silva era primera comenzó a boxear título argentino pluma un buen cross de negro daniela rivero bueno de blanco rosa daniela bermúdez que arrancó con un primer golpe al rostro de la de calzada vuelta 1 de 10 el combate boxeos de 2 minutos 3 se empiojó el arranque vamos a ver si rivero salió a ensuciarle la pelea a la clase boxística que es bermúdez muy bueno mueve la cabeza le dice sacarías si ojo con las cabezas también porque va frontal por momentos primero con corte de ataque salió la de calzada metió una linda derecha en cross parejo ahora castiga abajo la lleva bermúdez bueno mancho ancho izquierdo cross izquierdo derecha arriba buen momento de bermúdez atención cross derecha top cross de izquierda sin preámbulos sin trabajar los golpes rectos sin el jab genial hay que ver si en esta categoría se va a leer la mano bermúdez tiene un lindo porcentaje de knockouts en su carrera más por demolición que por un golpe muy bien en su mejor momento boxístico excelente paso atrás izquierda abierta derecha cruzada la bonita la lleva las sogas a daniela rivero para mí no es una categoría en donde más se luce buena guardia el 1-2 de bermúdez de afuera saquen celulares segundo round 9 puntos para rivero comenzó claramente la técnica bueno favorece a daniela la experiencia el rodaje las rivales veremos si lo puede emplear esta noche martín a boxear las danielas por el título pluma la de galvez va a atacar pantalón rosa vestimenta blanca arriba stop dice mamá el combate escuchen desorbitante las chicas si, si no le dan bola al árbitro como apurada la resolución del combate salió bermúdez en el marco del capítulo 2 de 10 muy bueno muy bueno en el club atlético timbuense doble derecha arriba de bermúdez otra derecha más presión moverla arriba que está ante una de las chances en su carrera boxística pero bermúdez metió dos derechas hermosas de afuera con mucha puntería con tiempo y distancia y se desprotege demasiado rivero está recibiendo demasiado rivero otra derecha a fondo de bermúdez excelente tira gancho abajo derecha engancho también izquierda en crow derecha arriba stop 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 domina el combate llega la cuenta del árbitro muy participativo no la bajes entrecortando demasiado el combate porque se desorganiza la pelea se ensucia se amarran no hay fluidez en los movimientos no se termina de gestar el combate excelente faltan 20 segundos capítulo 2 boxeo de primera título pluma quiere relanzar su carrera a la bonita buscando otra vez el título del mundo buena guardia boxeo de primera 30 años participen voten y aguanten ya venimos tercer round muy cerquita de rosario comenzó 10 para bermúdez 9 para rivero 20-18 bueno la tocha señor relata martín perazo por Tyson Porch el título argentino pluma que hasta el momento stop stop no nos enamora sueltas sueltas buen boleado a buchar arranca la vuelta número 3 de blanco bernúdez de negro la buchadora rivero salió bernúdez como para liquidarla eh a buscar la definición la bonita quema con la derecha abajo están abrazadas rincón neutral boxeo de primera 30 años muy poca movilidad de piernas muy bueno como con estacas muy bueno break break se ensucia la pelea pierde frescura derecha volcada de bermúdez parejo parejo la pelea está empiojada break y es responsabilidad de bermúdez también ¿no? que buena mano de ella esperamos toda la técnica 50 para el final 1-2 de bermúdez 1-2 de bermúdez excelente tirando abajo rivero genial que sabe que en el barullo domina el combate quizá tenga algo de rédito ahí cuando queden amarradas paso atrás y que la espere que venga claro le quita claridad a la ex campeona del mundo a la cual le sobra una o dos categorías derecha a fondo ascendente de bermúdez la movió a rivero que la pasa mal en esta la lleva contra las hogas se escude la derecha se escude a izquierda buscando el quiebre buscando el clinch rivero se terminó la tercera cuarto round exclusivamente de sus decisiones comenzó cuarta vuelta empieza el capítulo 4 del título argentino pluma de las danielas rivero y bermúdez negro para para rivero un buen boleado predomina el blanco en la vestimenta de bermúdez buen combate esta niña que sale a atacar el centro del ring para adelante metió una derecha atención pareció sentir una mano rivero llega el clinch en una pelea empiojada muy bueno estando muy lejos de su mejor nivel bermúdez sigue siendo la dueña de la pelea linda derecha de tono parejo 1-2 de bermúdez por dentro 1-2 de bermúdez una vez más lo que grita el árbitro que buena mano se mete en el ambiente de boxeo de primera chocan cabezas se para la gente es peligroso el andar de rivero cabeza en punta el árbitro no no advierte demasiado domina el combate muy hincada bermúdez buscando una mano en la corta sin dar el paso atrás muy bien entrando en el juego de rivero lejos del mejor nivel que ha demostrado con la nuca quien supo ser la mejor boxeadora argentina por varios años por un largo tiempo ojo sintió la mano sintió la mano va a bermúdez va a bermúdez pateó en la boca le prendieron el samba a rivero mira el rincón no está bien derecha y observen a rivero no camina bien observen quinto round el jugador independiente nacido en timbú es muy atento a la transmisión de boxeo de primera 40-36 dice silvana carcetti en boxeo de primera no termina bien no termina bien a boxear como que no termina bien no termina a los 10 ah ah una forma de decir bien buen combate está preparando calibrando la derecha se va encendiendo la bomba de caón en la noche de timbú es no quedó bien rivero amagó con parar la sacarías muy bueno lo convenció su boxeadora muy bueno la esquina surda arriba de bermúdez empiojando la pelea la de calzada a ver a ver si llega la bomba de caón el amago de rivero de afuera pelea que buena mano que no solo calibra sino que está como cargando de energías la mano sabe que no tiene que trasladarse mucho porque no tiene enfrente a una rival compleja ya no le sobra desde lo aeróbico como en otros tiempos a bermúdez donde arrollaba a las rivales volver a ser lo que alguna vez fue bien alberto sacaría entendiendo que no tenía razón de continuar esta pelea protegiendo a su pupila a daniela la barbie rivero y daniela sumando un poco más de ring un poco más de de regreso después de su maternidad después de aquella derrota frente a manda serrano de a poco peldaño a peldaño despacito despacito sumando más actividad para buscar esa mejor condición esa mejor forma que me ayudó a corti gracias por la indumentaria corti es una grande a mi promotor rivero a toda la familia y a todo lo que me dio a ver y a winner y a Beto Fantini que está internado así que le mando un beso grande ahí está los saludos de esta gran compa esta gran boxeadora y campeona argentina que quiere volver está volviendo de a poco paso a paso confiamos en ella en su potencial en su poderío en su experiencia esta niña le ganó muy bien a Marcela Cunha sí ganó en México ganó en Japón mucha experiencia ojalá que pueda volver a ser lo que fue va a volver madre de por medio todavía no está plena físicamente y se nota pero bueno la capacidad técnica como para volver a ser lo que fue la tiene es una gran boxeadora y ahí tuvo resabio desde las viejas épocas cuando con presin buscaba la definición que termina logrando está Marcelo buscando el testimonio cuando la proclamen ganadora mientras veíamos la definición esa andanada vamos Juan preparamos para el fallo oficial de la pelea nos acompaña Eduardo Quiroga secretario gremial de los trabajadores municipales de San Lorenzo también está aquí junto a nosotros Cristian Pereira subsecretario de deportes de aquí de Timbúes fallo de la pelea ganadora por knockout técnico en el quinto asalto y de esta manera es la nueva campeona argentina categoría pluma de Villa Gobernador Galvez provincia de Santa Fe Daniela Bermúdez bonita definición de Bermúdez que se queda con el título argentino pluma ante su gente en su provincia y ojalá que pronto pueda tener nuevamente una chance una posibilidad para consagrarse campeona del mundo